Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Hace 11 años, el Club del Nogal, en Bogotá, hubo un atentado y dejó 36 muertos y 166 heridos. Como respuesta, miembros de ese club, familiares y amigos de los damnificados, organizaron una carrera el próximo 18 de mayo para recordar que el odio no sirve para nada. En Bogotá, la Fundación El Nogal está comprometida en ayudar a las víctimas de la violencia, a todas las gentes que estén en situación vulnerable. Muchos bogotanos van a participar en el evento, no importa la edad, hay espacio para todos. El dinero recaudado se empleará para transmitir optimismo y esperanza a grupos vulnerables, a víctimas de la violencia. Ojalá usted pueda participar. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.